a ver hemos vuelto bueno estamos aquí en otra pidió reacción y estamos aquí en otro vídeo de reacción de música obviamente y esta vez de los a jarkas no sé cómo pronunciarlo déjenme en los comentarios como se pronuncia los cajarcas no que jacques no sé cómo se pronuncia llorando se fue se llama el tema vamos a ver qué es lo que con este tema y por favor ayúdenme cómo se pronuncia el cajar cast así se pronuncia o que jarkas no sé o sólo arcas a lo mejor se pronuncia así vamos a ver qué es lo que con este tema bueno moto por aquí cinco minutos dura la canción y que canta gastón guardia le pedimos llorando se fue perdón si tengo cara de sueño pero como siempre mira son las 12 de la madrugada ya por lo menos no son las dos de la madrugada se saben que la vida es un ciclado y uno tiene que aprovechar el tiempo que puede para hacer sus cositas que le gusten llorando se fue ni no ni no por esta canción porque esta canción llorando se fue ni no ni ni esa canción coño esa canción loco diablo nunca esperé que alguien me pida que alguno de ustedes me pida que reaccione este tema pero esto es un temazo que todo el mundo conoce o no la versión que yo conozco es otra no porque no sé pero me recuerda a eso lo que a mí me encantaría tocar ese instrumento que es como una flauta bueno es como una pero es diferente fuera de lo común como re natural me encanta el que está tocando el viejito vamos a dedicar a todo a todo el mundo en la canción más famosa creo de los carcas durante todos estos años la canción más famosa claro porque que se yo 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 si es la que yo creo yo la he escuchado desde hace muchísimo tiempo a ver si cantamos todos por favor llorando se fue y me dejó solo sin su amor llorando se fue y me dejó solo sin su amor pero es así la original porque la que yo conozco era como más pero todavía está empezando todavía pero igual de la letra me recuerda que la canción esta que yo yo sé que todo el mundo conoce ustedes no conocen esta canción el que no la conoce no nació que se yo yo sí es la canción que yo conozco porque yo la conocía con otro ritmo el sol estará recordando el amor que el tiempo no puede borrar la recuerdo hoy y en mi pecho no existe el rencor yo solo espero que me dejen subir este video ustedes saben como es lo de la reacción de la música es un lío hoy pide canciones de gente bueno pero o sea o sea nunca se me olvidó a lo que chucky 73 el pinche bad bonnie ozuna y jay balvin esos cabrones siempre me bloquean las malditas reacciones no es como la gente que me lo perdona no no monetizas pero no puede subir viste eso son los que perdonan pero después ellos cabrones no perdonan no ellos de una vez uno no lo pueden subir en ningún lado bloqueado para todos lados pero porque otra gente puede solo porque yo soy chiquito un youtuber chiquito no puedo subirlo lo he intentado haciendo muchos cortes y aún así no me ha servido pero bueno ese no es el tema pero es que quiero que esta canción se pueda subir por eso lo menciono hago igual si no se puede subir lo estoy mencionando en balde en la lista esta canción es de ello loco los que caja que jarkas vamos a decir que se llama que jarkas no de puta me dicen como que se pronuncia a lo mejor lo estoy diciendo bien que jarkas de verdad era de ello esa canción yo no sabía de quién era nunca igual porque si es la canción que yo conozco que es la canción que yo conozco si es de ello y siempre fue el original fue con ese ritmo también el ritmo que yo escuché fue como viste con una canción super si crece no le cambian el ritmo y le agregan cualquier otro ritmo la gente no con la computadora y todo tengo mi botella de agua natural era de jugo y ahora de agua natural madre mía que horrible tomo agua loco voy a prestarme el micrófono verde yo no quiero hacer mucho corte pero como es tan largo no puedo dejar tanto la música sonando porque quiero por lo menos subirla o sea yo nunca monetizo esta maldita mierda porque yo lo hago porque me gusta no me gusta reaccionar a todas las canciones del universo porque es súper entretenido y me gusta subirlo pero no monetizo ni nada así que es lo mismo pero yo quiero que por lo menos se suba porque yo estoy perdiendo o sea perdiendo no dando mi tiempo no entonces pues que no sea tiempo perdido no quiero que sé y que ustedes lo puedan ver voy a pedir a Makoto Shishido que cante un pedacito en japonés a ver Makoto Shishido en japonés no sé si el suscriptor que me dijo que lo que lo que lo reaccione no sé si me lo pidió en que lo reaccione a esto no lo de o sea esta versión no porque seguro hay varias versiones porque solamente me pidió así no y me dijo lo que jarkas llorando se fue y yo lo busqué y el primero que salió lo puse para toda la gente especialmente de Japón por favor si hay muchos mensajes de Japón y por favor quieren escucharte coño es la canción entonces esa canción durísima en el mundo entero loco quien no conoce esa canción loco coño viejito sabe japonés loco o sea lo pronuncia perfecto como lo pronuncia el otro lo pronuncia él o sea porque es japonés o japonera ¿no? sí o sea porque tú sabes cómo es tú ves como bueno yo qué sé un latino aprende inglés el inglés no suena igual o sea o qué sé yo o es difícil imagínate aprender japonés o la letra por lo menos está bien tú dices bueno me aprendo la letra de una canción que es una canción mía supongo que se me hace más fácil pero tú te imaginas que él sepa hablar de verdad japonés así yo hitori no cositas ahí no loco es que igual no es imposible que alguien sepa hablar japonés no si tú te pones a estudiar lo vas a aprender algún día 8 años 7 cuantos años de en cuanto lo empieces de estudiar y lo sigas estudiando lo vas a aprender eso sí pero te va a costar un el diablo y medio no que buena macotech y cantamos todos la recuerdo y en mi pecho no existe el rencor y llorando está allá recordando el amor que un día no supo cuidar y llorando está allá recordando el amor que un día no supo cuidar y 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